Música Cuando todo estalla en tu cara y te quedas sin aliento Sigues en la cama aunque tengas los pies en el suelo Lo que ves en el espejo no es reflejo de lo que hay allá adentro Te acuestas cada noche sin haber probado algo nuevo Cuando lo único que quieres es lo que odias por defecto Y lo que antes era amor se demuestra ahora con dos besos Es momento de mirar hacia arriba, de cambiar la meta por salida Y dejar un buen recuerdo, una sonrisa y cuatro duros sueltos Viajaremos esta noche tranquilos, el infierno ha dejado de arder Bailaremos en cualquier otro sitio, viviremos por encima del bien Soñaremos con nuestra propia vida, el futuro está grabado en la piel Por delante solo quedan historias, con finales por encima de diez Música Música El mundo será nuestro pañuelo, el espacio un sitio para volver Volaremos por encima del bien Volaremos por encima del cielo, y la muerte nos tendrá que coger Viajaremos esta noche tranquilos, el infierno ha dejado de arder Bailaremos en cualquier otro sitio, viviremos por encima del bien Soñaremos con nuestra propia vida, el futuro está grabado en la piel Por delante solo quedan historias, con finales por encima del bien Por delante solo quedan historias, con finales por encima del bien Viajaremos esta noche tranquilos, el infierno ha dejado de arder Bailaremos en cualquier otro sitio, viviremos por encima del bien Soñaremos con nuestra propia vida, el futuro está grabado en la piel Por delante solo quedan historias, con finales por encima del bien Viajaremos esta noche tranquilos, el infierno ha dejado de arder Bailaremos en cualquier otro sitio, viviremos por encima del bien Soñaremos con nuestra propia vida, el futuro está grabado en la piel Soñaremos con nuestra propia vida, el futuro está grabado en la piel